Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Enfoque Comarcal. En esta ocasión vamos a realizar la segunda parte de este informe especial que realizamos todos los viernes a las 21 en COP TV, donde mostraremos comedores y merenderos de la Comarca Andina. Veremos cómo la recesión económica, la falta de trabajo, la inflación en los alimentos de la canasta básica e inciden además de las políticas nacionales y provinciales que todavía no se acomodan a este nuevo panorama económico y político después de la asunción del gobierno de Javier Milei. Vamos entonces a comenzar con esta segunda parte de los comedores y merenderos en la Comarca Andina. En el capítulo pasado de Enfoque Comarcal conocimos comedores y merenderos llevados adelante por el movimiento de trabajadores excluidos y por vecinos organizados. Estas personas nos contaban que los platos que se piden en estos espacios son cada vez más y que la comida que reciben las organizaciones no alcanza. Las y los trabajadores ponen de su bolsillo y realizan actividades económicas para que haya algunos platos más al momento de servir. Pero la realidad marca que, semana a semana, se suman nuevas familias con hambre. Desde el Estado Municipal del Bolsón entienden la situación y solventan estos espacios con un presupuesto mensual de 18 millones de pesos. Desde la provincia de Río Negro proponen implementar una tarjeta alimentaria individual para quien necesite cubrir sus alimentos. El pasado 7 de mayo se realizó una jornada nacional de protesta de la UTEP, Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, junto con otras organizaciones. En el Bolsón se cortó la Ruta 40 durante unas horas, exigiendo que se declare la emergencia alimentaria. En la Legislatura Provincial de Río Negro se presentaron dos proyectos en relación a estas realidades. Por un lado, la legisladora Ayelen Espósito, del Frente Vamos con Todos, presentó un proyecto de declaración de emergencia alimentaria que prevé instrumentos concretos al gobierno de la provincia para paliar esta situación. Y por otro lado, el Frente Nuevo Encuentro y el PJ, a través del legislador Leandro García, presentó otro proyecto que plantea la creación de un programa alimentario provincial. El Frente de Organizaciones en Lucha se crea en el 2006. Es un colectivo que involucra a muchísimas organizaciones de todo el país y dice presente en el Bolsón. En el barrio Expromeba está la casita FOL, donde funciona un comedor y un merendero. Vamos a conocerlos. El comedor y el merendero nació en pandemia. Nosotros en realidad nos acercamos al barrio con la idea de traer talleres, la biblia o la huerta. Y bueno, en la pandemia nos dimos cuenta que teníamos que priorizar la olla. Y nació con dos veces por semana y después agregamos un día de merienda y después sumamos una vez más de comedor. Son tres veces de comedor y dos de merienda. Y al día de hoy, ¿qué cantidad de raciones aproximadamente preparan en el comedor? Y también cuéntenos del merendero. En comedor hemos llegado a repartir 125 viandas. Y en merienda... A ver, Macu, ¿qué? Sí, en merienda. Sí, hemos llegado a repartir 90, 90 y algo, 92 viandas. Cuéntenos los insumos para cocinar, cómo se organizan. Hay un vínculo con desarrollo de la municipalidad y tal vez hay otra forma, otra fuente de donde sacan los alimentos para cocinar. Sí, en un primer momento, como contaba la China, el comedor nació de la polenta y el pollo que tenían las compas en su casa. Y de a poco fuimos mandando notas a desarrollo y ahí fueron como reconociendo este comedor y mandando alimentos. No, y este año, a partir de diciembre, desde provincia dejamos de recibir y solo estamos con la parte municipal que también se redujo. Entonces, bueno, también tenemos el apoyo de huertas agroecológicas y de algunas personas que nos vienen acompañando desde la pandemia que a veces nos gestionan donaciones. Creo que le damos una importancia al alimento de verdad, al alimento variado. Entonces, bueno, tratamos de tener nuestra huerta, las donaciones de huerta que decía la China que recibimos para nosotros son como súper importantes porque por lo general los alimentos que llegan de municipios son fideos, arroz, que sin desmerecer, si nos quedáramos solo con eso, no es un alimento de calidad. Mismo, en su momento tratamos de conseguir un horno porque no queríamos hacer solo comida de olla. Siento que le metemos mucha onda para que el plato de comida sea algo nutritivo, nutritivo de verdad. Entonces, qué sé yo, si lecturas políticas no nos gusta recibir paquetes de harina embolsados todos juntos porque no sabemos ni de dónde viene, no tiene fecha de caducidad. No nos gusta recibir pan dulce que están a punto de vencer. Como que siento que callarnos esas cosas porque, bueno, porque es el comedor y porque se le va a dar a los barrios. Las gestiones se pueden hacer de otra manera, sobre todo si es con el alimento, que es como una necesidad básica. Y no está funcionando de esa manera. Y no es que no hay plata, la plata se va para otros lados. Lo vemos en la comarca, lo vemos mucho. Quiero agregar también que esto de, como política, el FOL, como organización social, siempre hablamos de una vida digna. Y es muy fuerte que hoy en día estemos luchando por sostener un plato de comida que no tenga, por ejemplo, agrotóxicos. Entonces, que es una política estatal de hace varios años. Entonces, como que de pronto, por ejemplo, nosotros en este espacio teníamos un montón de proyectos que todavía los tenemos. De hacer talleres, de abrirnos un montón al barrio, de eso, de un espacio comunitario, poder construir realmente colectivamente en la comunidad. Y es muy fuerte como hoy en día tal vez un montón de energía se va a sostener solo un plato de comida. Y no estar pudiendo como construir desde otros lugares también. Esto que decía antes, ¿no? Acompañar desde otros lugares que también forman parte de esta vida digna a la que queremos apuntar y a las que nos parece como base. Tener espacios de crecimiento personal, tener espacios de ocio, tener espacios de formación política. Y hoy en día es como todas esas, digamos, esos frentes se están, como que el gobierno los está aniquilando completamente. También tenemos el privilegio, está bueno este análisis que se hace como que el FOL acá en la comarca andina, en el Bolsón, vive una realidad diferente a las de otras localidades. Es un pueblo y tiene sus ventajas, sus desventajas, ¿no? Y una de las cuestiones es que nos permitió construir este espacio. Acá por suerte culturalmente hay herramientas para poder construir de manera económica, con barro, con madera. Y también que lo hace diferente a otros lugares, es la identidad piquetera, ¿no? Que acá en la comarca es difícil, es chocante y hace que sea particular la situación del comedor acá. Pero nos adaptamos, aprendemos y está muy bueno poder habitar, digamos, de manera integral acá al barrio y pensar en más cosas que la alimentación. Pero nos toca eso, ¿no? Que se hace difícil hasta lo básico. Acá, todo el centro como el espacio comunitario, todo lo decidimos a través de asambleas. Entonces tenemos asambleas cada 15 días y ahí trabajamos con todas las cuestiones que tengamos que decidir, las decisiones se toman ahí. Hay varios grupos, cada jornada tiene su grupo de personas y tienen también sus reuniones aparte de Oya, por ejemplo. Y bueno, también todos trabajamos con salarios sociales, que también es algo que está cada vez recortándose más. Hace un montón que no tenemos aumentos y que si pensamos, digamos, que este trabajo que hacemos es donde el Estado no está, si lo pensamos con un Estado que garantice los derechos básicos, estamos cumpliendo también ese trabajo. Y más allá de que no podamos sostener la olla porque cada vez hay menos plata destinada a eso y que nos traigan los alimentos, también hay menos plata para nuestros salarios y no podemos nosotros sostenernos si no tenemos que salir a buscar otro trabajo. Y eso, queremos trabajar, digamos, siempre, sí, nunca podemos depender solo de este salario, pero bueno, en ese sentido también está como el recorte y el ajuste, la precarización, porque también un salario social es una precarización, no es un trabajo. A lo largo y ancho del país existen más de 1.600 espacios para la primera infancia. Aquí en la Loma del Medio, en el Bolsón, hay uno llamado Amancay, que funciona todos los días, de lunes a viernes, y 11 infancias allí asisten, aprenden, juegan, pero también se alimentan. Reciben de la mano de las integrantes del Movimiento Evita un desayuno y también un almuerzo. Por la situación económica, también las familias reciben un plato de comida y también otras 50 familias de barrios cercanos al Centro de Cuidado Infantil Amancay. Vamos a conocerlo, a ver cómo funciona y también nos cuenta la realidad, Teresa, de lo que está pasando allí en Loma del Medio. Bueno, el espacio está contemplado en una salita materna de los 45 días hasta 4 años de edad. Hoy en día tenemos una capacidad de, hay anotados hasta 11 nenes que vienen en el espacio, estamos asistiendo a la misma familia y le damos el desayuno y almuerzo a los nenes. Y dos veces por semana estamos dando comedor para los vecinos y vecinas del barrio y dos veces por semana hay merenderos para los vecinos y vecinas del barrio. Además entonces de estas infancias que vienen, ¿cuántas familias son las que reciben estas viandas que aquí cocinan? Y alrededor de 50 familias más o menos y hoy en día se está aumentando más. Se ve ese aumento en este último tiempo, ¿no? Sí, muchísimo, mucho. El merendero ya no se da abasto, no alcanza y da una pena decirle a la gente que no hay más. Claro, sí, eso se está viendo en diferentes espacios. Con respecto a los alimentos, ¿cómo es que se abastecen? De desarrollo de la MUNI, me contabas que reciben algo. Sí, la municipalidad lo está ayudando con los frescos y últimamente lo están dando 5 kilos de arroz. Con eso nosotros subventamos un poco las viandas y otra cosa de que también de acuerdo a las donaciones que lo hagan unos vecinos o bien ventas que hemos realizado. Bien, ¿ven la necesidad de que esta cantidad de alimento crezca? O sea, que sea mayor para poder solventar esta mayor demanda. Y sí, últimamente lo está preocupando a que vamos a llegar, perdón, lo está re preocupando de que ya con 5 kilos de arroz hoy en día no da, realizando ventas ya no se están podendo realizar porque ya no hay dinero y da una pena decir, ¿sabes qué? Vamos a tener que cerrar el espacio. ¿Qué pasa con los menores? O sea, la posibilidad de cerrar el espacio para los vecinos o también en general? Para los vecinos más que nada, porque no se está dando abasto. Ya a la familia hoy en día se le está re complicando y tenemos menores de edad, ¿cuál necesita de esto? Me contabas, bueno, quien coordina el espacio es el Movimiento Evita. ¿Qué reflexiones por ahí se hace desde la organización con respecto a esta situación? ¿Se piensa tal vez continuar con los reclamos? Sí, el Movimiento Evita es lo que estamos saliendo a la calle, de poder manifestarlo tanto como Movimiento Evita como otras organizaciones sociales, de poder manifestarlo de la situación que estamos viviendo hoy en día. Nosotros hoy en día, el Movimiento Evita tiene más de 27 espacios de primeras infancias, cada cual hoy en día no sabemos qué respuesta vamos a ir dando con toda la emergencia que se está viendo. Hoy en día podemos ver esto de que el municipio lo está ayudando con eso y no sabemos hasta cuándo va a poder aceptarlo, porque lo que lo están diciendo es que no están dando gasto tampoco con la mercadería. ¿Y ustedes, su salario tiene que ver con el salario social complementario o cómo es el funcionamiento de sus saberes? Y los compañeros que hoy en día están en sala y los que están colaborando acá están trabajando con el plan de potencia de trabajo que últimamente pasaron a la compañía, que son 78 mil pesos, que hoy en día con eso no alcanza y estoy trabajando con eso. O sea, arreglarse sin los alimentos para que alcancen y obviamente tampoco alcance el salario para ustedes, ¿no? Y sí, nuestros compañeros también lo están pasando re mal y también se les da la ventaja a los compañeros que también pueden llevar el alimento a su vivienda porque tampoco le alcanzan con eso y los trabajos que hoy en día ellos dependían ya no están habiendo. Bueno, Nora, gracias por contarnos y esperemos que toda esta situación mejore para bien. Sí, ojalá que pueda mejorar y ser consciente de lo que está sucediendo porque cada día se está pidiendo más, se está aumentando la necesidad de los vecinos a vecinas Cruzamos ahora el paralelo número 42 para irnos a Cerro Radal, en Lago Puelo, donde funciona el comedor Pelota de Trapo. Allí se cocina dos veces a la semana para aproximadamente 50 personas. Vamos a conocer de la mano de Laura cómo funciona este espacio. En este momento somos dos personas las que estamos trabajando, que hacemos comida para 50 personas. Nosotros tenemos una modalidad que es que la gente no va a comer al comedor, sino que viene con su tupper y se sienta a comer con la familia en su casa. Esa es la modalidad que nosotros tenemos. Pero somos dos personas trabajando que a veces se nos hace un poco difícil para tanta cantidad de personas, ¿no? Y los alimentos, ¿cómo los consiguen? Bueno, contanos tal vez con este cambio de gestión nacional. Los comedores están reorganizándose. ¿Cómo está la situación? Mira, hasta octubre del año pasado recibíamos una ayuda de Nación, de Desarrollo Social, la última que tuvimos fue en el mes de octubre, que fueron de 300.000 pesos, que bueno, nos duró tres meses, tratándolo de estirar lo más posible, porque funcionamos los días martes y jueves, dos veces por semana, que se nos terminó a fines de enero. Por lo tanto, desde febrero estamos pura y exclusivamente cocinando con donaciones, que bueno, que lo hacemos nosotras, ¿no? Todo el laburo de ir a pedir, de presentar notas, con el acompañamiento del Departamento de Economía Social, que también nos reda una mano, porque, bueno, podemos presentar notas con un poquito más de respaldo, ¿no? Que no es nada más que el comedor. Y bueno, por suerte, bueno, hubo varios comercios que se han copado en tirarnos una ondita para el comedor. ¿Se está apuntando a dialogar tal vez con provincia, como están haciendo en otros comedores, que justamente se corta la ayuda de Nación? ¿Cómo lo están viendo? ¿Están tratando de buscar por ahí una ayuda y una asistencia por ahí? Sí, estamos tratando de... Nos anotamos en varios programas que hay para comedores. Bueno, como ya han comentado también, justo tuvimos la visita del gobernador y, bueno, pudimos darle en mano una nota para el comedor. Y, bueno, yo con toda la expectativa y la alegría de que ojalá nos puedan dar una mano, porque eso también nos alivianaría también físicamente, ¿no? Porque el hecho de estar todos los días yendo a buscar donaciones, verdulería, panadería, es la factura para darle la merienda. No solamente es físico el cansancio, sino a veces también emocional, ¿no? El tema de andar pidiendo. Y la satisfacción también que eso da cuando vos al otro día podés entregarle a la gente un plato de comida digno. Julieta Ortiz es la directora de la Economía Social de Lago Puelo. Desde este espacio aporta a diferentes cooperativas y organizaciones de la economía social de la región. Y antes de ocupar este puesto, era una de las cocineras y sigue siendo de pelota de trapo. Así que vamos a conocer un poco este espacio y cómo ella sigue trabajando y cocinando para las personas que necesitan un plato de comida en su mesa. Bueno, nosotros justamente antes de yo ya estar en esta situación laboral veníamos con un comedor que se llama Pelota de Trapo que funciona hace más de dos años y medio. Bueno, este comedor funciona dos veces por semana y también damos almuerzo y la merienda. Acompañamos la vianda con algunas galletitas o facturas que por suerte estamos recibiendo mucha colaboración de los supermercados, de la despensa del barrio, etc. Y de esa forma podemos darle una merienda y un almuerzo dos veces por semana. Entonces, ¿los alimentos se van gestionando con diferentes aportes y donaciones que se van realizando? Sí, sí. Últimamente estamos, más que nada, como te digo, con los supermercados, pero también, por suerte, hace poco tuvimos la ayuda de provincia, de la Mutual Famuch que, bueno, venimos articulando también hace mucho con ellos. Tuvimos varias colaboraciones hacia el comedor y ahora nos tocó, por suerte, recibir una ayuda importante de freezer, lavarropas, plancha, pava eléctrica, microondas y cocina, que nosotros hace dos años y medio que venimos trabajando sin cocina, porque tenemos una nafe para cocinar y tampoco tenemos refrigeración. Entonces, todo lo tenemos que llevar por ahí en el momento para poder cocinar en el día. Bueno, recibimos esa ayuda y también en esa ayuda vino varios alimentos, varios packs de yerba, de arroz, azúcar, etc., para poder seguir, bueno, llegando a las familias, ¿no? Y con respecto a, lo nombrabas recién, a provincia, con este cambio de política nacional, lo que está sucediendo en todos los comedores es que no llegan las políticas gestionadas a nivel nacional por lo que era el Ministerio de Desarrollo Social de Nación y ahora se está recurriendo a las provincias. ¿Hay un diálogo? ¿Se está empezando a trabajar tratando de llegar a esos alimentos, concretamente, que antes venían de Nación? Bueno, sí, justamente ayer tuvimos la presencia del gobernador, Nacho Torres, en el cual, bueno, le hicimos llegar en mano un pedido de ayuda para el comedor Pelota de Trapo. Por suerte, vimos muy buena predisposición de su parte y dijo que se iba a comprometer con nosotros para poder, desde provincia, recibir una ayuda en esta zona. Nos quedamos en Lago Puelo porque estuvimos conversando con Luciano Gambino. Él es quien está a cargo de desarrollo social de la municipalidad. Con él hablamos sobre la Casa de los Abuelos, donde todos los días almuerzan 40 personas mayores que lo necesitan y a la vez nos cuenta sobre las políticas locales y la articulación con la provincia de Chubut. En cuanto a merenderos y comedores, nosotros lo que tenemos institucionalmente activo es el comedor de la Casa de los Abuelos, el cual sí le, económicamente, lo solventamos en un 100% con recursos municipales. Es una decisión de gobierno encabezada por el intendente municipal. Lo que llega a una erogación importante porque es un... la alimentación que se provee es completa. Así que, bueno, es como te digo, una erogación importante, pero lo vamos a seguir sosteniendo porque nos parece importante, sobre todo a los adultos mayores, que están en una situación compleja, poder asistirlo de esta manera. Así que, bueno, ese es el comedor que tenemos activo desde la municipalidad hasta el momento. Estamos evaluando tal vez un comedor un poco más amplio para personas que estén en situaciones de vulnerabilidad, pero todavía no está en marcha, lo estamos evaluando con el área de la mujer. Y el de la Casa de los Abuelos sí ya lo tenemos activo. Así que, bueno, eso sería lo institucional, digamos. Después de lo que tiene que ver con otras organizaciones, como cooperativas y demás, estamos realizando colaboraciones con clubes de fútbol y demás, como el caso de Cruz Frontera o la cooperativa Pelota de Trapo, que tiene un comedor. También estamos asistiéndolo, pero eso, bueno, a medida que los recursos municipales que no están sobrados permiten, vamos realizando ayudas, digamos, puntuales. Este espacio de Casa de los Abuelos, ¿se sabe cómo es que funciona? ¿Qué frecuencia tiene de funcionamiento en el servicio del comedor? ¿Y si sabes también la cantidad de personas por ahí que asisten? Sí, son hoy por hoy 40 abuelos y la frecuencia es el almuerzo, digamos, de lunes a viernes, donde nosotros estamos asistiendo a los adultos mayores de la localidad que se acercan a la Casa de los Abuelos y que son los que tienen mayor necesidad, digamos. Bien, y con respecto a las necesidades, por ahí particulares de vecinos y vecinas que se está notando en espacios en los comedores y merenderos que sube la demanda que es necesario cubrir un plato de comida más. ¿Hay una asistencia particular de algún bolsón, de algún módulo alimentario? Sí, en lo que tiene que ver con módulos alimentarios, como te comentaba, nosotros ya tenemos la gestión realizada ante provincia, que hemos pasado lo que tenemos recabado por las trabajadoras sociales. Estamos esperando, como te comentaba, tal vez cambie el esquema provincial y pasen a ser un aporte económico para que los municipios sean quienes realicen la compra y, bueno, hagan el reparto mensual a las familias que así lo necesiten. Este proceso en provincia está trabajándose, por lo que nos han comentado desde el Ministerio Provincial, el Ministerio de Familia, está pronto a salir. Todavía no sabemos el monto con el cual va a contar este municipio, pero, bueno, esperamos que se materialice pronto para poder empezar con esa asistencia. Luciano, y con respecto a provincia, tomar por ahí las riendas de la política alimentaria, ¿se sabe si va a ser por medio de una tarjeta, por medio de alimentos, directamente? ¿Cómo lo, si lo vienen charlando, cómo viene el tema? No, por un lado está la tarjeta social, que eso está activo. Nosotros tenemos hoy 230 personas en la localidad que así se asiste con la tarjeta social. Y por otro lado, bueno, como te comento, el tema específicamente de alimentos, estamos esperando que se materialice este decreto, aparentemente va a ser desde provincia, que va a ser un reparto de fondos a cada municipio, según lo que se ha solicitado al inicio de año, según los datos que tiene cada Secretaría de Desarrollo Social de cada municipio para poder asistir. Llega el momento de irnos hacia la localidad del Hoyo, allí conversamos con Dora Marihuan, ella está a cargo de desarrollo social de esta localidad, nos cuenta cómo se gestionan los módulos alimentarios y cómo se asisten a las personas que más lo necesitan. Bueno, nosotros estamos trabajando en todo lo que son las políticas sociales. En estos momentos vos me preguntabas un poco de cómo estábamos con la parte de alimentos, de las entregas. Nosotros estamos entregando hoy, lamentablemente tenemos que evaluar a quiénes les vamos a entregar, porque no nos están llegando las cantidades que realmente se necesitan, porque hay mucha necesidad, cada vez hay más, y nosotros evaluamos. Hoy justamente fuimos a Portopatriada a entregarle a adultos mayores, porque es una distancia bastante considerable para que ellos puedan llegar acá. Y con el tiempo, y lo que sale hoy un remis, nosotros tratamos de llevárselo. Ayer justamente nos entregaron el auto de desarrollo social y pudimos empezar otra vez, como en el principio de esta gestión, ir a los domicilios, hacer la encuesta y poderla entregar a las personas que necesitan, las que más necesitan, porque en realidad necesitamos todo. Estamos todos en una situación bastante crítica, pero nosotros al evaluar estamos entregando más que nada a los adultos mayores, a las madres solas, con niños, y discapacidad. A esos tres rangos tenemos, más que nada, tratamos de entregar las mercaderías. ¿Qué cantidad de estos módulos alimentarios se están repartiendo? A nosotros nos viene 20 módulos, si bien tenemos un poquito más de necesidad, pero al venir 20 módulos estamos repartiendo los 20 módulos a las personas, a los distintos barrios. Que son varias y son parajes y son distancias bastante considerables. Entonces nosotros, por eso mismo, vamos a llevárselas nosotros. Vienen desde provincia los alimentos y contanos también la cantidad y qué productos por ahí contienen estos bolsones. Bien, mira, vienen productos secos, vienen para 20 personas y vienen todo lo que es 16 productos en total, como aceite, tengo acá fideos, lentejas, leche, que la leche es muy importante, y me han traído leche aparte porque son lo que más se necesita actualmente, tomate, hierba, fideos, polenta, arroz, garbanzos. Con respecto a las tarjetas sociales, también se están repartiendo de línea provincial de Chubut, contanos. Sí, mira, las tarjetas sociales, que son alrededor de 80, que se están repartiendo, que vinieron una renovación, porque hubo problemas con las tarjetas el año pasado, que la gente las iba dejando en un supermercado, al quemarse ese supermercado, muchos de ellos se quedan sin tarjeta, y recién ahora les están llegando a muchos de ellos. Y también tenemos la tarjeta alimentar, que es a través de ANSES, y que también tenemos varias, alrededor de 60 personas que tienen este tipo de tarjetas alimentar. ¿Los montos de las tarjetas? El monto de la tarjeta social son 10.000 pesos, no es mucho. Te digo que lo del bolsón, lo del bolsón de alimento es mucho más, si vos querés, que es lo que le vienen en la tarjeta, porque 10.000 pesos compra una leche y azúcar y algún otro producto, y ya no tenés para más. Lo que también quería remarcarte, que también estamos, no solo estamos entregando alimento, sino también que estamos entregando gas a algunas personas que también lo necesitan, porque acá no todos tenemos gas, son muy pocas las personas, los que estamos más acá en el centro, y muy pocos en los barrios que tienen gas. Y ahora viene la necesidad con el frío, también de abrigarse. Con respecto a provincia, ¿se tiene pensado por ahí pedir un poco más de alimentos, con esto de que crece la demanda? Sí, sí, sí. Nosotros estamos pidiendo mucho más, de todas maneras hemos mandado las cantidades que realmente necesitamos, que estábamos pidiendo alrededor de 40 bolsones, como para tener, sobre todo en estas situaciones tan difíciles, y el invierno más que nada, donde uno como que come un poquito más por el frío y todo esto, así que y más si tenés niño, es mucho más difícil de llevar adelante. Vamos a quedarnos en el hoyo para conocer el funcionamiento de uno de los merenderos. El año pasado funcionaba en el barrio Catarata Norte, y ahora se está implementando en el centro de la localidad. Marcela Capón nos cuenta sobre este espacio. Gracias. El año pasado sostuvimos desde la CTA en Catarata Norte, en conjunto con Cristina Algada, una vecina, porque habíamos decidido empezar en ese barrio, porque es el único barrio que no tiene Zoom. Lo sostuvimos todo el año pasado, los días miércoles, y bueno, es merendero clase de apoyo, porque bueno, somos docentes jubiladas o docentes las que estamos en CTA sosteniéndolo. Bueno, el año pasado, como todas las otras organizaciones, había desde Desarrollo de Nación envíos de alimentos secos directos, eso se terminó con este gobierno, y bueno, este año todavía no logramos coordinar con Cristina por diferentes situaciones personales, así que no lo iniciamos nuevamente en Catarata Norte, pero sí en el local, en el centro del Ollo, en el PJ, venimos sosteniendo los días jueves, de 5 a 7, clases de apoyo gratuitas con Merida, que bueno, recién ahora hicimos, digamos, porque ya ahora vamos a ser dos docentes de la CTA. ¿Y qué cantidad, bueno, funcionaba el año pasado, haciendo tal vez un análisis de la necesidad, ¿no?, de lo del año pasado, y qué expectativas o más o menos el panorama que se esperan para este nuevo espacio de este año. Mira, el año pasado hemos, o sea, iban, eran aproximadamente 15 y 20 niños y niñas que se alternaban, no siempre iban todos, pero bueno, la verdad que bien, y bueno, compartíamos la merienda y a su vez festejábamos los cumpleaños, con Cristina la verdad que trabajábamos en conjunto, el merendero se llamaba Manos Unidas, y este año vamos a ver, en principio hay como una mucha necesidad por las clases de apoyo, y bueno, en paralelo damos merienda, hasta ahora yo lo venía sosteniendo como podía, y eran cinco o seis niños, pero bueno, ahí ya, ahora que ya lo contamos con una docente más, este jueves vamos a ver cuántos niños y niñas se acercan, y bueno, en base a eso también ver de poner otro día, ¿no? Llegamos al final de un nuevo enfoque comarcal, tanto en esta emisión como en el capítulo pasado, pudimos conocer la realidad de quienes llevan adelante los merenderos y comedores en la comarca andina, el problema obviamente sigue, se exige por un banco de alimento, por la emergencia alimentaria a nivel provincial, concretamente en Río Negro, las políticas se están implementando, los problemas obviamente siguen, vamos a seguir de cerca esta temática, con preocupación obviamente, nos encontraremos el viernes que viene en una nueva emisión de Enfoque Comarcal, por la pantalla de COP TV.